Hola mi gente bella y querida, ¿qué tal? Soy Sandra Rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que Ortega Cano recibe los recuerdos que le envió Rocío Carrasco y que en su momento pues él no recibió. Hay que recordar que un camión aparecía en el domicilio de Ortega Cano y la única forma de hacer la entrega a Ortega Cano de esas cajas que le enviaba Rocío Carrasco era pues con una cámara delante, ¿no? Y claro, Ortega Cano pues decidió hablar con su abogado y este le recomendó pues que no recibiese nada, ¿no? Porque preferían hacer un inventario primero de lo que estaban recibiendo. Entonces Ortega Cano ha decidido recibir los enseres estos que le enviaba Rocío Carrasco de la Casa de la Moraleja donde compartía su hogar Ortega Cano con Rocío Jurado. Total que los periodistas se le encuentran en la calle y le preguntan si había recibido ya las cajas y Ortega Cano decía ya están en mi casa sin aclarar si ya ha desempacado todas las pertenencias para sumergirse en los recuerdos de su difunta esposa pues Rocío Jurado. Y dijo que están en ellos pues desempacando poco a poco todas esas cajas. Por su parte pues Gloria Camila sí ha compartido en su cuenta de Instagram una entrañable fotografía inédita en la que aparece ella y su hermano José Fernando de pequeños junto a José Ortega Cano a pocos días de su llegada a Madrid. Y ella decía alguien a quien quiero mucho me ha mandado estas fotos y claro no he podido resistirme a compartirla con vosotros. Entonces este es un mensaje muy llamativo y muy bonito que cuando dice que alguien a la que quiere muchísimo le ha hecho llegar esa foto pues yo creo que se refiere es a su padre. Y entonces ante tan entrañable publicación pues Rocío Flores no ha podido evitar comentar lo preciosa que le parecía la fotografía y ella le reescribía me muero os quiero con todo mi corazón. Y este envío que Rocío Carrasco ha hecho Ortega Cano y sus hermanos podría entenderse como una nueva muestra de acercamiento entre las dos familias cuyo enfrentamiento se ha alargado en el tiempo de lo que cualquiera de ellos hubiese gustado. Pero como digo yo siempre yo sinceramente no creo que Rocío Carrasco quiera atender puentes y quiera acercarse a la familia. Recordemos que esto es un simple negocio han transcurrido 16 años desde el fallecimiento de Rocío Jurado y la heredera universal pues simplemente nunca ha querido revisar esas pertenencias del hogar de su madre. Allí en la moraleja y justamente ahora que bajo un cheque en el que supuestamente se está construyendo lo que va a ser casa de muñeca la segunda parte de la docuserie es cuando se le ocurre con unas cámaras adelante pues enviarle estas cajas a José Ortega Cano. Entonces yo no creo que es que esté entrando en razón y quiere acercarse a la familia. No, no, no. Para mí esto es simplemente un negocio. Y por otro lado pues Gloria Camila ha dejado claro en varias ocasiones que no tendría inconveniente alguno en reunirse con su hermana para intentar acercar posturas. Y como ha dicho esto pues también ha dicho que ella no fue la que se alejó de su hermana que de un día para otro fue su hermana la que se fue y dejó de llamar y de contestarles las llamadas. Porque los medios, los periódicos y revistas siempre se empeñan en embellecer un poco en la imagen del heredero universal poniendo como que quiere acercar posturas, que quiere tender puentes, que Gloria Camila aclaró que no tendría problema en acercarse a ella. Cuando yo pienso que hay un trasfondo más gordo y más complicado y que el problema no lo tiene la familia, sino la heredera que fue la que decidió alejarse de todos. Y hay que recordar también, aparte de todo lo que he dicho, que es la mismísima Rocío Carrasco, quien no quiere y quien dice no estar preparada para reconciliarse con sus hermanos, sus hijos, sus tíos, su familia. Y evidentemente, por eso te digo que yo pongo en duda que ella quiere atender puentes, que ella quiere acercarse, porque toda esta polémica que hay desde hace meses es simple y llanamente por una docuserie en la cual ella queda como una víctima, una víctima, una víctima santificada prácticamente a lo largo del tiempo, como una persona que en realidad nunca hace autocrítica. Nunca he escuchado a Rocío Carrasco decir, mira, esto lo hice mal, no debía hacer esto, me gustaría acercarme, claro que quiero a mi familia, claro. No, no, no. Ella en ningún momento, pues yo le he escuchado decir esto y por eso esto que dicen muchos medios de que quiere acercar postura, que dice que quiere a sus hermanos, que dice que eso no. Esto es pura publicidad y ya está, pues esto es un producto. Ahora mismo, para mí, la heredera universal es un producto que está aprovechando este tiempo para generar ganancias, para limpiar su imagen y para saldar deuda. Simple y llanamente la familia pasa a un cuarto plano, a un cuarto lugar desde mi punto de vista. Bueno, mi gente bella, esto es lo que te quería comentar, que por fin Ortega Cano no sé bajo qué condiciones ha recibido las cajas. Sé que las cajas, cuando él las rechaza, fueron a parar a manos de la fábrica de la tele, la productora de la docuserie y de Sálvame. Así que lo cual, cosa que me parece extraño, pero bueno, cosas extrañas que suceden allí en ese programa, en esa productora. Bueno, mi gente, oye, si te ha gustado este video, pues te invito a que te suscribas. Si no estás suscrito, a que me regales un like y no te olvides de activar la campanita si es la primera vez que me escuchas y te suscribes para que YouTube te avise que he subido un video. Un besazo enorme, mi gente bella, y hasta el próximo video. Chao.